Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado. Vamos a empezar con un problema sencillo que nos dice lo siguiente. La suma de tres números enteros consecutivos es 312 y hay que encontrar cuáles son esos números. Bueno, en este caso, como no conocemos ninguno de los números, hay que utilizar variables para representarlos. Son tres números consecutivos, entonces hay un número que es el más pequeño de todos, el primer número. A ese número vamos a llamarle x, ya que no conocemos su valor. Como el primer número es x y el siguiente debe ser un número consecutivo, tomemos en cuenta que un número consecutivo simplemente se puede obtener sumándole 1 al anterior. Por ejemplo, el número que sigue del 5 es el 6 porque le sumamos 1 al 5 y así obtenemos el 6. Y luego del 6 sigue el 7 porque al 6 le sumamos 1 y así obtenemos el 7. Entonces, si este es el primer número, le sumamos 1 y así obtenemos el siguiente número. Luego le volvemos a sumar 1 a este número y obtendremos el tercer número. Entonces, al sumarle x más 1, al volver a sumar 1, bueno, pues nos va a quedar x más 2, porque 1 más 1 nos da el 2 de acá. Entonces, ya tenemos aquí representados los tres números que son consecutivos, x, x más 1 y x más 2. Nos dice que la suma de estos tres números debe ser 312. Entonces, vamos a hacer la suma de los tres con estas variables. Tenemos que sumar estos tres números, así que es sumar x más el número x más 1 más el número x más 2. Esto en total nos debe dar 312. Eso es lo que nos dice el problema. Y entonces así hemos establecido ya una ecuación de primer grado. Ahora simplemente hay que resolverla. Si no saben resolver este tipo de ecuaciones, ya subí bastantes videos a mi canal explicando desde las ecuaciones más simples cómo resolverlas. Entonces, les voy a dejar en la descripción de este video el enlace a una lista de reproducción donde pueden repasar todos esos temas para que así aprendan a resolver este tipo de ecuaciones. Vamos entonces a sumar aquí los términos semejantes. Tenemos x más x más x, lo cual nos da 3 veces x. Luego podemos sumar 1 más 2, que nos da 3. Del otro lado queda el 312. Y entonces ahora este 3 que está aquí sumando lo pasamos al otro lado restando. Hacemos esta resta, 312 menos 3 nos da 309. Luego el 3 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Hacemos esta división y 309 entre 3 nos da exactamente 103. Esto de aquí es el valor de x. Entonces es uno de los números, el primero, el que dijimos que era x. El primer número que es x entonces es el número 103. El siguiente número será sumarle 1 a este, o sea 104. Y luego el siguiente será volver a sumar 1. Entonces ahí tenemos nuestros tres números consecutivos, 103, 104 y 105. Podemos comprobar si hicimos todo bien, volviendo a hacer lo que nos dice el problema. La suma de los tres números consecutivos debe ser 312. Estos tres números son consecutivos y si los sumamos podemos comprobar que nos da como resultado 312. Así que hemos hecho todo correctamente. Ahora les dejo a ustedes como ejercicio un problema muy similar. Nos dice la diferencia de dos números es 17 y la suma de ambos es 451. Entonces hay que calcular cuáles son esos números. Los invito a que intenten hacerlo. La idea es muy similar. Al menor de los números llámenle x. A partir de eso vean cómo debe ser el otro número para que la diferencia sea 17. Luego escriban la suma de los dos. Tiene que ser eso igual a 451 y ahí van a obtener una ecuación que simplemente hay que resolver. Los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo se resuelve este problema. Quiero agradecer infinitamente a todos los miembros y patrones de este mes que con su apoyo hacen posible que el proyecto mate fácil siga adelante. Muchas gracias a todos ustedes.